A mí, a mí, gallito, feliz, 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 me llaman a mí, gallito. Yo me llamo Cristian Castro. Palmas, la tía. Palmas, la tía. Palmas, la tía. Y claro que soy feliz, si tengo muchas pollitas, claro que soy feliz, si todas están bonitas, y claro que soy feliz, si tengo lo que yo quiero, la vida soy el amor. Las pollitas y el dinero, papá. Y para todas mis pollitas, el baño del gallito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!